Hola que tal amigos míos yo soy Alexis, es un gusto saludarles. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en materia de seguridad este día que es muy importantísimo. Vamos a comenzar con la noticia de la PNC en donde este día martes 18 nos ha informado que hemos empezado una nueva semana con cero homicidios gracias a Dios. O sea ningún salvadoreño ha perdido la vida a manos de delincuentes como antes era el pan de cada día, ver a familiares llorando la pérdida de su ser querido a manos de pandilleros. Ahora gracias a Dios eso está cambiando y estas estadísticas son cada vez más comunes. Dice la PNC finalizamos el lunes 17 de julio con cero homicidios en el país. Y es que como sabemos el presidente Bukele ha dictado una guerra contra pandillas en donde el gabinete de seguridad está haciendo su trabajo efectivo. Y esto incluso nos ha armado de valor a los ciudadanos quienes también ahora están haciendo su parte y les cuento el por qué. Miren en esta guerra contra pandillas incluso ya salieron héroes sin capa señores. Pues lo que pasó allá en Usulután en el cantón El Pozón es que salieron cuatro pandilleros de la Mara 18. Llegaron a intimidar a unas personas que estaban disfrutando en una cancha. Los llegaron a amenazar con machete y todo. Pero no se esperaban que ahí estaba un héroe sin capa señores. Quienes al ver el peligro que estaban teniendo estas personas amenazadas por cuatro pandilleros comenzó a disparar y logró eliminar a dos de ellos. Miren eso es una noticia que si es confirmada incluso por la PNC. Vea aquí está dice cuatro pandilleros de la 18 llegaron a una cancha el cantón El Pozón en Usulután a amenazar con machete a los habitantes. Un hombre en defensa propia disparó a los criminales y dos de ellos murieron en el lugar. Y sabe ahí está dos malandros menos señores. Y ahí salió es que ahora la gente se está armando de valor. Y les cuento que no es ahora como antes. Que antes si usted hacía este acto en legítima defensa usted iba preso. Porque antes los gobiernos anteriores defendían a estas ratas. Pero ahora son otros tiempos. Escuche lo que dijo el ministro de seguridad. Dijo ahora las instituciones y las leyes están en favor de los héroes que defienden a los salvadoreños de bien. Y aquí dice en un acto de valentía una persona defendió al agredido. Pero fue atacada dice. Al verse amenazado el hombre disparó con un arma a los terroristas. O sea a los pandilleros. Dando como resultado la muerte de dos de ellos. El defensor permaneció en la escena dice. Del enfrentamiento y se entregó de forma voluntaria a la PNC. Para continuar el procedimiento correspondiente. Y tenga en cuenta de que antes aunque usted se quedara en el lugar. Y haya sido en legítima defensa. Usted siempre iba preso señores. Por haber matado a un pandillero. Pero ahora estos tiempos han cambiado. Y a este señor que se quedó en el lugar. Y fue en legítima defensa. Va a quedar libre. Y ahora por supuesto ha quedado como un héroe sin capa en el salvador señores. ¿Qué opinan ustedes de esto? Que ahora incluso la población está haciendo su parte en la guerra contra pandillas. Y les cuento que ahora han salido otros detalles. Respecto a este hecho que sucedió en Usulután. Pues resulta que después de este enfrentamiento. De esta situación. La PNC y la FGR continuaron con las investigaciones. Y buscando a otros implicados. A otros pandilleros en el lugar. Y lograron identificar a esta fichita. Vea usted ni más ni menos a esta mujer que está viendo usted aquí. Parece una diabla ¿verdad? Pues de hecho así es conocida. Miren. Dice María Flores alias la Diabla. O también conocida como la Tacocha. Dice. Como la Catocha. Es una pandillera del Cantón El Pozón en Usulután. Dice. Esta mujer delinquía con los sujetos. Que ayer amenazaron a los habitantes de ese lugar. Y donde un ciudadano en defensa propia. Disparó a los criminales. Y escuche esto que es bien indignante. Alias la Diabla. Ha estado presa en varias ocasiones por diferentes hechos. Dice. Pero siempre recobró su libertad. Y seguía delinquiendo. Esto era algo tan típico señores. Que los pobres héroes azules. O sea los policías. Hacían su trabajo de arrestar a estos maleantes. Pero luego los jueces los dejaban libres inmediatamente. Así rapidito. Y volvían a hacer lo mismo. Los jueces antes lo hacían porque eran parte de una corrupción. Pero en otros casos también se conoció. Que los jueces dejaban libres a estos pandilleros peligrosos. Porque también les tenían miedo. Pues resulta que la persona que tenía la autoridad de aplicar la ley. Le tenía temor a los que infringían la ley. O sea a los pandilleros. Imagínense tanto poder tenían estos mareros. Que hasta intimidaban a los que ponían la ley. Que opinan ustedes. Pero ahora esta pandillera también ha sido capturada. Ha sido perfilada. Que es de la misma clica de los tipos de ayer. Que atacaron en Usulután señores. Así que esta vez va a rendir cuentas por agrupaciones ilícitas. Y dice que se van a encargar que pase décadas en prisión. Y por supuesto ya no la van a dejar salir señores. Ahora los tiempos ya cambiaron. Y miren hablando de Jainas. Vea a esta otra muchacha señores. Vea lo que andaba haciendo. Vea esta travesura. Este hecho. En el que la encontraron. Pues resulta que ahí andaba una pañalera señores. Donde supuestamente andaba ahí los pampers del bebé. Pero lo que andaba eran 900 gramos de marihuana. Escondidas ahí. En esa pañalera. Dice que la droga tiene un valor comercial mayor a los mil dólares. Fue detenida en Colón La Libertad. Cuando se dirigía a una cancha de fútbol. A entregar la maleta. Vea. Esta mujer era dealer. Era colaboradora. Segura de pandillas y trance de drogas. Pero ahora ha sido capturada. Va a ser procesada por tráfico ilícito de drogas. Y agrupaciones ilícitas señores. Es que como ahora sabemos. Hicieron cercos de seguridad ahí. En los lugares principales. Donde se abastecía droga. Ahora ya no pueden ir a esos lugares. Porque ya no hay. Y ahora les toca mandar a las Jainas. A dejar a domicilio. O en cualquier otro punto. Esta droga. Pero así. Van cayendo. Poco a poco amigos. Y bueno amigos. Por último los dejo con este reportaje más detallado. Para que usted vea el modus operandi. Que utilizaban estos estafadores. De nacionalidad colombiana. Que ahora ya suman alrededor de 3 mil denuncias. De estafa financiera señores. Estos trabajaban bajo la figura de micro financieras. En donde era parte. Y estafar a la gente. Vamos a escuchar que dijo el ministro de seguridad. Y también el fiscal general en este reportaje. Oiga usted. Las autoridades salvadoreñas identificaron al menos a 110 personas. En su mayoría. De nacionalidad colombiana. Radicadas en El Salvador. Que se hacían pasar como miembro de una micro financiera. Con el fin de estafar y usurpar identidades. Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20% de interés. Y posteriormente eran, realizaban rutas de cobro diarias. Que eran posteriormente exigidos a las diferentes personas que caían en sus engaños. El fiscal general de la república detalló que el dinero recolectado de las estafas informáticas. Era transferido a cuentas bancarias con usurpación de identidad. Para posteriormente ser enviado a Colombia y otros destinos. Hasta la fecha se han remesado en el periodo del año 2021. A la fecha se han remesado hacia Colombia aproximadamente más de 20 millones de dólares. 20 millones. El modus superandi de los reclutadores y coordinadores de esta estructura criminal. Era aliarse con el remanente de las pandillas para a través de la fuerza bruta y amenazas de muerte. Obtener las identidades y cuentas bancarias de sus víctimas. Trataban de obtener el número de cuenta bancaria. Los números de tarjetas de crédito. Y un DUI. O sea, seleccionaban a las personas por las cuales ellos iban a, aparte de hacer las transferencias, también hacer las estafas. El ministro de Justicia y Seguridad reafirmó que todo el peso de la ley será aplicado sobre quienes actúen con base a intereses oscuros. Y que en El Salvador no hay cabida para criminales. No estamos limpiando este país para que este tipo de criminales vengan acá de El Salvador a realizar actividades en contra de los salvadoreños. La Dirección General de Migración y Extranjería tiene un rol activo en este proceso de investigación que facilita el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de esta organización criminal y llevarlos ante la justicia. Estamos cuidando nuestro país y estamos cuidando a todos los salvadoreños que puedan ser atacados por estas bandas criminales. Las autoridades salvadoreñas también ordenaron a los más de 400 colombianos con estatus migratorio irregular que integren toda estructura criminal, abandonar el país en las próximas 72 horas. De lo contrario, serán sometidos ante la justicia. Adonay Flores. Ahí está, 72 horas le han dado a los colombianos, amigos, para que se vayan o los van a procesar. Les apuesto que ahí van a salir los familiares con pancartas y todo desde Colombia pegando el grito internacional a todos los medios de que en El Salvador están metiendo presos a los colombianos por el régimen de excepción. Pero vean lo que realmente está sucediendo, señores. Mucha gente ha sido víctima de estas estafas bajo amenazas y también incluso agresiones físicas. Según leí en otro reportaje también de Noticiero El Salvador. Así que hasta acá le dejo esta breve nota, amigos míos, de lo que está sucediendo en estas últimas horas en cuestión de seguridad en nuestro país para que usted lo tenga en cuenta y dígame qué piensa de todas estas acciones que está tomando el Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele para combatir la delincuencia. Déjelo en su comentario. Yo soy Alexis. Hasta pronto.